Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana en Unirío TV Noticias. Lunes 18 de abril, cuesta arrancar un poquito la actividad después de un fin de semana tan largo como lo fue este fin de semana pasado de Semana Santa. Esperamos, por supuesto, que lo hayan podido disfrutar en familia, con amigos, con diferentes actividades. Acá estamos para ponerle la mejor de las ondas, además de que la semana pasada estuvieron acompañados con mi compañero Marcelo Escudero. Aquí estoy de vuelta para que podamos mantener estos encuentros juntos para seguir las noticias de la Universidad Nacional de Río Cuarto todos los días en vivo por la pantalla de Unirío TV. Si les parece, comenzamos con el adelanto de los temas centrales. Sustentabilidad de la producción regional. Con este fin, se ofrecerán 17 proyectos de investigación a la comunidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto por un convenio firmado con la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Las vacantes se concursarán en el mes de mayo para comenzar el trabajo en el segundo semestre del 2022 con una duración de dos años. Reclamos por el servicio de transporte urbano. Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto recolectaron 5.000 firmas para manifestar su enojo por las ineficiencias de la empresa SAT. El 2 de mayo se movilizarán en contra de la baja de algunas líneas, de la falta de las combinaciones para el transbordo y aumentos injustificados del boleto. El primero de los temas es una muy buena noticia, ya que desde el Estado Nacional se está incentivando que se reactiven diferentes actividades, entre ellas la actividad científica. La Universidad Nacional de Río Cuarto firmó un convenio de trabajo con la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para ofrecer 17 proyectos de investigación relacionados al desarrollo de la sustentabilidad regional. De todos los detalles de cómo va a ser la convocatoria habló el Secretario de Ciencia y Técnica. Fuimos a Buenos Aires, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, más precisamente a la Agencia de Promoción Científica y Técnica y firmamos en presencia del presidente de la agencia y del ministro de Ciencia y Tecnología, el licenciado Daniel Filmus, un convenio entre la Agencia y la Universidad Nacional de Río Cuarto en la cual se van a ofrecer a la Comunidad Universitaria de Río Cuarto 17 proyectos de investigación, en este caso van a estar orientados a la sustentabilidad de la producción regional. Estos proyectos son cofinanciados por la Agencia y la Universidad de Río Cuarto. ¿De qué manera se implementan estos proyectos? ¿Qué plazos tienen? Estos proyectos son de dos años. Para implementarlos ahora se va a llamar un concurso, donde se van a publicar las bases y los tiempos de presentación. Esperamos que las presentaciones sean durante el mes de mayo para estar iniciando los proyectos durante el inicio del segundo semestre de este año y duran durante dos años. Son proyectos importantes porque va a haber tres tipos, va a haber para jóvenes investigadores, va a haber proyectos para grupos de reciente formación y para grupos consolidados. Los tres tipos de proyectos que tiene la Agencia, en esos tres hemos firmado el convenio con la Universidad. ¿Y cómo es la definición de la temática que tienen estos proyectos del eje central? El eje central tiene que estar orientado a dar sustentabilidad a la producción regional. Pueden ser en todas las temáticas abiertos, pero el eje principal, o sea, el objetivo final tiene que ser para tratar de dar sustentabilidad a la producción regional en donde está inmersa la Universidad de Río Cuarto. Próximamente entonces se van a realizar los llamados para presentar las propuestas. Exactamente, sí. Esperamos que dentro del próximo mes o antes ya se van a estar dando a conocer las bases y el llamado para presentar propuestas. Repasamos entonces datos importantes. En el mes de mayo se van a concursar las vacantes para comenzar con estos trabajos de investigación durante el segundo semestre del 2022 y estas vacantes, estas becas, tendrán una duración de dos años. Quienes quieran participar tienen que estar atentos al principal canal de comunicación de la Secretaría de Ciencia y Técnica que es nuestra página web www.unrc.edu.ar Allí van a encontrar el link de la Secretaría de Ciencia y Técnica donde se cuelgan online a las redes todas las convocatorias para que ustedes puedan aplicar. Ahora sí, vamos a seguir con otras noticias de carácter local, provincial y nacional. A nivel local, más turistas. La ocupación hotelera en la ciudad durante este fin de semana de Semana Santa fue del 65%. La mayoría de los turistas que pernoctaron en Río Cuarto provenían de la provincia de Buenos Aires. Estos datos arrojan un movimiento económico superior a 22 millones de pesos. Desde el municipio señalaron que uno de los objetivos más relevantes del área de turismo es que el observatorio pueda medir el impacto de esta industria. A nivel provincial COVID-19, el Ministerio de Salud de la provincia comenzará el martes 19 de abril con la aplicación de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a integrantes de los equipos de salud, adultos a partir de los 50 años y personas de 12 años o más con inmunocompromiso. Para esta inoculación solo será necesario que hayan transcurrido cuatro meses desde la colocación del primer refuerzo. Censo Nacional, por supuesto, es noticia. Cuando falta un mes para que los censistas pasen por los hogares, es decir, el próximo 18 de mayo, el equipo que comanda Marco Lavagna ya considera un éxito el Censo Digital, una experiencia post-COVID que ya pusieron en marcha los países más avanzados. El Censo no solo orienta las estrategias y políticas del Estado, sino que marca cambios que tienen que ver con la vida cotidiana. Después de la noticia, es importante hacer una pausa, relajarnos. Vamos a disfrutar de algunas imágenes que tomaron nuestros compañeros hoy en el campus universitario. Esto se vivía en la Universidad Nacional de Río Cuarto, una linda tarde de lunes y con esto nos vamos al corte, pero ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 Somos iguales y diferentes. Somos colores, formas y tamaños. Somos diversas. Somos personas diversas. Con los mismos derechos. No a la discriminación. Esta actividad la venimos haciendo desde hace muchos años con los adultos mayores y está en el marco del PEAM, que es el programa educativo para adultos mayores. Los grandes parece que cuando llegamos a los 60 ya nos servimos más. Y no es así, siempre servimos para algo más, no solamente para cuidar niños, sino para seguir creciendo nosotros. Es combinar los aprendizajes de la gente joven que tiene cosas para enseñar y muchas cosas para aprender y la gente adulta que ellos vienen a aprender, pero además nos vuelcan un montón de conocimientos que tienen a lo largo de la vida. Un avance importantísimo en cuanto a recolectar amistades, recolectar conocimientos, recolectar momentos agradables para venir al PEAM. Estás en una reunión de trabajo. La luz de la sala titila como siempre. Hay medialunas, café, agua. Tomás notas en tu computadora. Una compañera presenta el informe. Le pasás a un colega una foto de ella que viste en sus redes. Le haces un gestito cómplice. Dentro de los cuales podemos ver todo un... La, 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 la... Segundo bloque en Unirrio TV Noticias. Hablamos de una problemática que nuestra ciudad sufre desde antes de la pandemia y que ahora se ha acentuado luego del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hablamos del servicio de transporte público que siempre ha tenido algunos problemas que disgustan a la sociedad riocuartense. Este es el caso de los estudiantes universitarios que han recolectado firmas y que el día 2 de mayo se van a movilizar hacia la empresa de transporte SAT, que es la única empresa que está a cargo del transporte urbano y también hacia la municipalidad para quejarse, para manifestar su enojo sobre las ineficiencias del servicio. Desde la baja de algunas líneas, desde la falta de combinaciones para el transbordo y también algunos aumentos injustificados del boleto, obviamente relacionado a estas ineficiencias. Hemos comenzado con la junta de firmas hace ya más de un mes, desde que los ingresantes estaban pisando, eran los únicos que estaban pisando la universidad. Bueno, la problemática es evidente, ya la conocemos con un sistema de transporte que ya venía funcionando mal, es histórico, bueno, el posicionamiento y las marchas que ha hecho el movimiento estudiantil por el transporte. Bueno, después de la pandemia como que terminaron de configurar un esquema de transporte mucho más eficiente con líneas que directamente se sacaron y no volvieron, siendo que el público de alguna manera estudiantil es el mayor usuario dentro de la ciudad, un gran porcentaje de los usuarios de la empresa. Bueno, estudiantes que tienen que perder un montón de tiempo, el sistema de transbordo que no funciona, amontonamiento porque hay muchas líneas y mucha gente que tiene que hacer transbordo y bueno, es una complicación desde todo punto de vista, desde todo punto de vista está siendo ineficiente, por eso la actividad concreta de la junta de firmas ya hace más de un mes, la semana pasada en el congreso de la FURP, todas las agrupaciones estuvimos de acuerdo en seguir juntando, tratar de llegar a las 5.000 firmas y el 2 de mayo, el lunes 2 de mayo, movilizar, llevar la nota al mediodía, un par de representantes y a la tarde movilizar masivamente los estudiantes a la SAT y también frente a la municipalidad. La importancia, como vos decías, de que todas las agrupaciones estudiantiles se centren en este reclamo. Exactamente, es una idea de que sea del movimiento estudiantil, incluso más allá, el otro día se charlaron muchas alternativas, también trabajar con todos los contactos que tengan las organizaciones en la ciudad, digo, porque no era problemática universitaria solamente, entonces bueno, hacer una pegatina previamente también en la ciudad, en el centro de la ciudad, ese fin de semana previo a la movilización, que cada uno hable con las organizaciones sociales en las que trabajan los barrios, los sindicatos, y bueno, sí, tanto a las organizaciones que se fueron sumando a medida que esta campaña tomaba fuerza y los estudiantes claramente responden, así que también quedamos en que en el marco de las elecciones, esta semana que vamos a estar pasando por los cursos, comentando las propuestas, comentar e invitar a la movilización y también la semana que viene en las mesas de elecciones, entregar volantes donde se exprese esta expresión conjunta de cara a la marcha del 2 de mayo. Cambiamos de tema porque hoy es lunes y como siempre nuestro compañero Erwin Rivero González nos presenta todos los resultados del deporte del fin de semana. Lo vemos. Muchas gracias, Vane. Compartimos la información deportiva. En primer lugar, para referirnos a la vuelta del fútbol infanto-juvenil de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El día sábado, los equipos universitarios tuvieron actividad en Coronel Moldes, donde enfrentaron al conjunto de Belgrano de esa localidad con los siguientes resultados. En la categoría 2015, Universidad venció por 1 a 0, mientras que en la 14, 3 a 0 fue el triunfo académico. En la 2013, fue triunfo para Belgrano de Coronel Moldes por 4 a 2 y en la 2012, triunfo universitario por 12 a 2. En la 2011, triunfo universitario por 4 a 1 y finalmente en Cancha Grande, en Sub-17, fue victoria académica por 8 goles a 0. Y este domingo también retornó el fútbol de primera división por la primera vez de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Universidad debutó con un triunfo. Fue por 5 goles a 2 frente a correos y telecomunicaciones. Y por último, ya fuera del ámbito universitario, vale la pena destacar que la semana pasada se disputó el primer Mundial de Polo Femenino con victoria argentina. Argentina se consagra de esta manera en el primer campeón de Polo Femenino en un torneo mundial. Se disputó en la ciudad de Buenos Aires y venció en la final por 6 a 2 a Estados Unidos. El detalle regional es que estuvo la participación de Paulina Basqueto, jugadora de la localidad de Adelia María, quien convirtió en la final dos goles. Con esta información, llegamos al final de la información deportiva. Muchas gracias Erwin. Viene muy bien la actividad deportiva en la categoría femenina, abriendo juego, abriendo camino. Resaltamos, por supuesto, estas actividades donde las mujeres por fin tomen protagonismo también en el deporte y lo bien que nos hacen quedar como país ante estas competencias mundiales. Ahora vamos a hacer la última pausa. Enseguida nada más. Vamos a seguir con más noticias relacionadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y también vamos a abrir la ventana y vamos a chusmear cómo va a estar el pronóstico del tiempo en los próximos días. Ya volvemos. Gracias. 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 Esto no es solo un pañuelo, es un mensaje. Con él decimos que queremos cambiar las cosas. O con este reafirmamos que este es el camino. Y con este pañuelo pedimos que las decisiones importantes las tomen las personas y no delegar tanto en Dios. Y el rojo para que la adopción no sea hija de la burocracia. Para que nunca más vuelva a pasar. Todas elegimos un pañuelo para llevar un mensaje. Pero hay otro pañuelo. Uno que nos unifica y también tiene un mensaje. No me vas a ganar. Porque somos todas distintas. Y el cáncer de mama también. Exigimos más información a nuestros médicos. Para recibir el mejor tratamiento disponible. Porque las mujeres entendimos que no quedamos calladas es lo más sano para todas. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos, ríos, mares y lugares desérticos. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022. Para saber cuánto somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Internacionalizar la educación, llevar la educación universitaria a otras fronteras. Posicionar las currículas ante los estándares internacionales de otros países. Y también adecuados al mundo profesional. Bueno, ese es uno de los grandes objetivos de las universidades públicas de nuestro país. Es por eso que este jueves 21 de abril, a partir de las 9.30 horas, la Secretaría de Postgrado de nuestra universidad organiza una jornada de capacitación. El año pasado nos presentamos a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias que nos invitaba a diseñar una iniciativa, una estrategia, para empezar a pensar en nuestra universidad en la internacionalización del currículum. De allí que entonces nos hemos propuesto llevar adelante este año una serie de jornadas, capacitaciones para sensibilizar a toda la comunidad universitaria, docentes y demás, muy de la mano de todo lo que viene desarrollando de la universidad de hace tiempo en cuanto a innovación curricular, considerando la internacionalización como una manera más de innovación curricular. Entonces, con ese objetivo tenemos invitado al profesor Pablo Benaitone de la Universidad de Lanús, que es un especialista en materia de cooperación internacional, y pretende darnos pautas y sensibilizar y ponernos en conocimiento de qué se trata esto de internacionalizar el currículum, de la mano de un elemento muy interesante que nos puso por delante la pandemia el año pasado, que es a través de la virtualidad. Esto, como para entrar un poquito más en detalle, se trataría de repensar los planes de estudios de las carreras de grado y también del posgrado, con intervenciones, digamos, aprovechando todo el potencial que tenemos de nuestros docentes y demás con docentes extranjeros para participar en el dictado de ciertas asignaturas, ciertas temáticas, ciertas disciplinas como parte de nuestras carreras, con una mirada más internacional, para darle a nuestros estudiantes un aprendizaje más global y habilidades para adaptarse también a docentes extranjeros con sus formas de enseñanza y demás, y esto tratando de que sea aplicado a las carreras, a las asignaturas obligatorias. ¿Quiénes pueden participar de este encuentro? En principio, esta primera jornada de sensibilización está pensada para autoridades en general, secretarios académicos de las facultades, todo docente implicado en la gestión de carreras, desde directores de carreras de posgrado, comisiones curriculares permanentes de las carreras de grado, y en términos generales, docentes y no docentes que quieran arrimarse a esta primera jornada de sensibilización, pero mayormente enfocada en personas de la gestión de las carreras en esta primera instancia. Como lo decía la secretaria, los destinatarios de esta jornada que quieran participar deben tener en cuenta que serán seis horas presenciales, si se va a realizar un encuentro presencial con este disertante especializado que va a estar a cargo, será el jueves 21 de abril a las 9.30 horas en el aula 23 del pabellón 4. Pero estos datos entonces son importantes para quienes quieran concurrir a esta jornada. Ahora sí, vamos a cambiar de tema, vamos a abrir la ventana de nuestro canal y vamos a ver cómo se vienen los próximos días en esta semana que ya es una semana normal de actividades. Bueno, mañana martes la máxima a llegar a los 25 grados, la mínima a 12 grados entre nubes y sol, pero pinta lindo el día martes para comenzar esta semana. El día miércoles hay probabilidades de tormentas aisladas, la máxima se reduce a 23 grados, la mínima a 10 y el día jueves principalmente nublado con una máxima de 26 grados y una mínima de 12 grados. Seguramente también vamos a tener un poco de humedad en esta semana debido a las posibles lluvias. Y así llegamos al final, pero de esta edición. Nos queda toda la semana para encontrarnos en vivo por la pantalla de Unirío TV para actualizarnos sobre todo lo que pasa en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero también siempre en vinculación con la sociedad que nos sostiene, que es la ciudad de Río Cuarto, la región y toda la provincia de Córdoba. Gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos. Nosotros también les enviamos saludos. Desde acá nos encontramos mañana martes.